Receta para hacer albóndigas de pollo con salsa de guindilla y jengibre. Pollo crujiente y picante enriquecido con miel, albaricoques secos y nueces de macadamia. La salsa agria aporta a la guindilla un toque extra gracias a la lima fresca. Preparación 20 minutos, cocción 30 minutos, utensilios especiales, robot de cocina. Para 8 raciones, ingredientes. Una cucharada de hojas de albahaca muy picadas. Una cucharada de perejil muy picado. Dos guindillas rojas pequeñas, despepitadas y picadas. Un huevo, sal y pimienta negra recién molida. Aceite de oliva suave para freír. Berros para servir. Para la salsa, ingredientes. Sumo de 4 limas. Dos guindillas rojas pequeñas, despepitadas y picadas. Una cucharada de raíz de jengibre fresca finamente picada. Dos cucharadas de aceite de oliva. Una cebolleta en rodajas finas. Procedimiento 1. Ponga los albaricoques, la miel y el brandy en un cazo pequeño. Deje que hiervan a fuego lento 15 minutos hasta que los albaricoques se ablanden y el líquido se absorba. Déjelo enfriar. Dos. Pique el pollo en un robot de cocina de 15 a 20 segundos. Trate de que no se reduzca una pasta. Páselo a un cuenco y añada los albaricoques ya enfriados. El ajo, las nueces, el arroz, las hierbas, el huevo y las guindillas. Salpimiéntelo y mézclelo bien con las manos húmedas. Haga bolas del tamaño de una nuez. Deberían salir entre 36 y 40. Tres. Caliente a fuego medio aceite para sumergirlas. Fríalas por tandas unos 15 minutos hasta que adquieran un color dorado oscuro. Séquenla sobre papel de cocina y manténgalas calientes. Cuatro. Para la salsa, mezcle los ingredientes en un cuenco. Disponga en una fuente las albóndigas. Vierta la salsa y remate con un poco de berro. Sirva de inmediato.